Rusia le estropeó la fiesta a las Fuerzas Armadas de Ucrania y amenaza con cortar el camino de la vida sobre Avdivka. Vamos ya al mapa y es que esta pasada noche, como estáis viendo en vuestra pantalla, los rusos lanzaron un ataque importante valiéndose de drones gerán sobre distintas posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahí estáis viendo principalmente las dos direcciones de ataque, hacia Odessa y hacia Kharkov, saliendo desde Crimea y desde Kursk, respectivamente. Sobre Odessa, bueno, llegaron a la zona portuaria de la propia capital y también se atacaron los puertos de las ciudades del Danubio, del río Danubio, que ya sabemos que está en la frontera con Rumanía. Reni, Ismail y Horlovka fueron los puertos atacados. Vamos a ver algunas imágenes al respecto. Se informaba que se están produciendo poderosas explosiones en estos puertos. Se habla de enjambre a los mismos de tres a cinco drones gerán, algo que también ha venido a ser confirmado de manera indirecta y llorosa por la portavoz del grupo de tropas sur de Ucrania, Natalia Gumeniu. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la llegada sobre la ciudad de Odessa, pero el punto más importante, más llamativo atacado habría sido Kharkov, ¿no? Sobre Kharkov se habría atacado, vamos a ver las imágenes, un depósito de combustible dentro de la propia ciudad, de la propia capital. Esto ha sido muy criticado porque, en definitiva, que hace un depósito de combustible cerca de las zonas residenciales, civiles, con el daño colateral que eso puede suponer. Bueno, esto estaba siendo muy criticado, incluso por los propios canales ucranianos. Véase, por decir uno, legitimni, ¿no? Estaba siendo criticado. Esa es una de las imágenes. Otra. Y aquí, incluso esta mañana, todavía estaba la zona afectada y el incendio todavía no se había podido extinguir, ¿no? Bueno, muy llamativo, pero quizás el golpe, que seguramente no se va a informar en ningún lado, pero que nosotros hemos tenido acceso al mismo, se produjo en la zona de Kharkov, pero no en la ciudad, en la ciudad, en el centro de Beliki Burlog. En esta ubicación, en este asentamiento, pues se atacó un restaurante en el que las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban llevando a cabo una fiesta, una celebración, atendiendo al nuevo nombramiento del comandante en jefe. Me imagino que algunos le tendrán estima a Sirsky. También podemos decir que esta zona de Kupián-Harkov, en definitiva, es la que depende del comandante Sirsky. Ante ese grupo de tropas, pertenecían al mando de Sirsky, ¿no? Por lo tanto, quizás es por ello que se estén dando algunas celebraciones por esa zona. Esta, en definitiva, ya no se va a poder seguir llevando a cabo. No se informaban del número de víctimas, ni de 200 ni de 300, estaremos pendientes, pero también me ha resultado un poco llamativo, ¿no? Si os digo la verdad, porque los drones Heran no se utilizaban para atacar las acumulaciones de tropas. Veremos si solamente han caído por ahí en Heran y no también algún misil Iskander, que es con lo que Rusia normalmente atacaba estas concentraciones de tropas. Pero no tengo yo información a ese respecto de que se hayan utilizado Iskander en la pasada noche, ¿no? Si aparece algo, pues informaremos al respecto. Esta información la ha venido a dar el coordinador del movimiento clandestino de Nikolaev, Sergei Levedev, al medio Ría Novosti. Aquí lo tenéis. También comentó la cuestión del golpe al depósito de combustible. Y sobre Adivka tenemos noticias de ultimísima, de ultimísima hora, así que vamos al mapa. Y es que, según afirmaban varias fuentes, incluida alguna más objetiva, es decir, que no tienden tanto ni al lado ruso ni al lado ucraniano, pues venían a afirmar que los rusos habrían entrado ya en la zona del depósito de motores, que ya sabemos que es la gran ubicación que se interponía entre la avanzada rusa en Adivka, en la zona oriental, y el camino de la vida, que aquí os he reflejado con una señal en verde. Como veis, ya habrían entrado en ese depósito de motores. Importantísimo, importantísimo. Las tropas ucranianas no se habrían retirado en esta ocasión hacia la zona de la planta de Coque, como se informaba ayer, sino que se habrían retirado hacia las calles de más hacia el sur, concretamente hacia la calle Timir-Zayev. Se siguen dando los combates y ahora ya se informaba que las principales posiciones defensivas que los rusos tendrían que asadaptar para llegar a la línea de vida estarían en torno a la zona este de la gasolinera de Adivka. Como estáis viendo aquí, os lo he intentado subrayar con una línea amarilla. También los rusos siguen avanzando hacia directamente la propia planta de Coque, como os estáis viendo en la flecha roja que aquí os señalo. Ese sería un movimiento que estarían llevando a cabo también en las últimas horas. Lógicamente, hemos de entender que no se trataría para un asalto ya ya, en las próximas horas, sino que se estaría de alguna forma cocinando ese asalto. Hemos de tener en cuenta que si veis la línea del frente ruso y la zona gris, pues ya estamos hablando de apenas 300 metros, 300-400 metros entre el frente ruso y la línea de vida ucraniana. ¿Cuánto puede tardar? Pues dependerá de todo. Si es verdad que se están acelerando los acontecimientos y aquí ya nada más que quedarían esas trincheras en la zona de la gasolinera. Independientemente de eso, aquí vemos otro movimiento que se ha terminado por confirmar también por la fuerza, por los medios ucranianos. Se han venido a confirmar incluso que ya los rusos estarían avanzando esa cantera, ya incluso acercándose a la zona del sur. Y bueno, veremos si también finalmente termina de abrazar la cantera en su totalidad y establecer ahí un punto de apoyo. En definitiva, estaremos pendientes de lo que ocurra. Vamos a verlo también en otro mapa. Este sería el mapa que acabamos de consultar, pero simplemente sin las señalizaciones que yo os he marcado en el mapa anterior. Pero veis aquí como también viene a reflejar ese movimiento. Hacia esta calle es hacia donde se habrían retirado las fuerzas ucranianas una vez presionadas por los rusos. Aquí tenemos ese depósito de motores y esta es una fuente también rusa. Aquí, como se informaban por distintos medios, lo que habría sería una zona descubierta y lo principal ya, si finalmente termina por caer el depósito de motores, es la gasolinera, las trincheras, que según se informaba estarían puestas por esta misma zona. Estaremos pendientes si eso se convierte en un obstáculo importante o no, pero bueno, en definitiva los rusos afianzándose. Y como digo, 300 metros es lo que separa la línea del frente ahora mismo, con la línea de vida, ¿no? El camino de la vida que si finalmente es cortado, bueno, ya sabemos que Ucrania estaría en las últimas en las últimas en Azdivka. Veremos si finalmente empieza a llegar ese refresco a la zona norte por parte de Ucrania. En Vilojorivka, ya sabemos, en la zona de Sibersk, también se estaban produciendo avances rusos, pero todo el mundo tenemos ahora en la mente puesta en la zona de Azdivka. Y no podía dejar escapar la oportunidad de hablaros de otra cuestión que me ha resultado muy llamativa. Y es que Vitaly Ganshev, el jefe prorruso de la Administración Civil Militar de la región de Kharkov, ha venido a explicar, a comentar un poco la situación en torno a los mercenarios. Y los mercenarios en esta región, ¿no? Porque es donde más golpes se están llevando en las últimas semanas, meses. Ha venido a decir, él, lógicamente, sabe más lo que ocurre allí que cualquiera de nosotros, ¿no? En definitiva, por el contacto con la gente, etcétera, etcétera. Dice que no es ningún secreto que en los combates en Ucrania participan mercenarios. Se trata de personas de diferentes países, incluida Francia, de los cuales hay un número importante en la región de Kharkov. Bueno, eso casi que no de falta ni que lo diga, ¿no? Eso ya lo hemos podido ver en los últimos ataques, ¿no? Dice que esto se trata de una estupidez. Las Fuerzas Armadas rusas han atacado más de una vez los lugares donde se encontraban estos mercenarios. Esto se sabe con seguridad. Esto casi que ya no es ni debatido en muchos foros, ¿no? Dice que los residentes locales nos dicen que en sus asentamientos ven a muchas personas que hablan diferentes idiomas. Es muy llamativo. Yo creo que, de alguna forma, los rusos han dejado que estos mercenarios se apostaran de manera tranquila y yo creo que tenían una lógica. Estos mercenarios normalmente suelen ser pata negra, ¿no? Suelen estar experimentados en combates, francotiradores y demás. Y es lógico que en esta zona se estén ubicando, ¿no? Por si los rusos lanzan una ofensiva por allí y demás, ¿no? Por lo tanto, no me parece para nada descabellado que se estén amontonando allí ciertos mercenarios y que esa desprotección se deba a que se han confiado un poquito, ¿no? Hay también una información que hay una nueva andanada de mercenarios colombianos que han ido hacia Ucrania y hay algunas personas que también muestran su descontento. Algunos espectadores que me han dicho, Miguel, mercenarios colombianos de Hispanoamérica que vayan allí a ayudar a Ucrania. Mira, la vergüenza de ayudar a Ucrania la estamos pasando todos. No solamente los colombianos por este hecho, sino que la estamos pasando todos. Así que, bueno, bienvenidos al grupo porque los españoles en ese sentido estamos repletos de vergüenza porque llevamos apoyando la masacre desde el primer momento, ¿no? Como perteneciente a la OTAN. Así que, bueno, mal de mucho, consuelo de tontos, como se suele decir, pero que sepáis que esa puñalada la tenemos todos, o casi todos los hispanos, ¿no?